Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 214 del Catecismo de la Iglesia Católica Dios, el que es, es verdad y amor. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre, por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como lo enseña el apóstol Juan. Dios es la verdad. Es verdad el principio de tu palabra, por siempre. Todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios. Tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por eso el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. La verdad de Dios es su sabiduría que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una doctrina de verdad. Cuando envíe su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Dios es amor A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios sólo tenía una razón para revelársele y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo, su amor gratuito. E Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. El amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Pero San Juan irá todavía más lejos al afirmar, Dios es amor. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos han destinado a participar en Él. Ay, pues ahorita más que hacer algún comentario, como que me gustaría volver a leerlo y quedarme en silencio. Dos cosas que son importantes, la verdad y el amor. Dios se revela, decíamos anteriormente, cuando Él dice, yo soy el que soy, ¿verdad? A veces hasta, bueno, creo que por ahí hay una que otra canción pagana, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la iglesia. Que esas frases, yo soy el que soy, pues queda como una especie de rebeldía, o de engaño, de mentira, o de alguien que quiere como que renegar de las cosas. Con Dios no es así. ¿Verdad? Dios es el único. Dios es el que es, ¿verdad? Dios es el sustento de todo, y por eso de Él mismo se desprende la verdad. En Dios no hay engaño. En Dios no hay doblez. En Dios es pura fidelidad, ¿verdad? Pura transparencia, luz para nosotros. Y esto es importante que lo entendamos, porque el ser humano cambia, ¿verdad? Todo, todo, absolutamente todo lo creado está cambiando, pero Dios no. Él es el único que es estable, que permanece, y en Él es la verdad pura. Y mientras más reflexionemos en esto, que realmente tiene que hacernos trascender en nuestro momento, en nuestro pensamiento, también llegamos al punto de reconocer que Dios es amor, y que todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor, por su bondad, porque Él es bueno, ¿verdad? Porque Él, Él todo lo ha plasmado de tal manera que nosotros podamos gozar, ¿verdad? De todos los bienes que Él nos da. Él es rico en amor, en misericordia, y a lo largo de toda la historia de la salvación, Él se revela con un amor que va mucho más allá de lo que pudiéramos imaginar. Nos ama más que un padre a su hijo, pues nos ha dado a su hijo. Nos ama mucho más que lo que puede amar un esposo a su mujer, pues incluso nos ha perdonado aún en las peores infidelidades. Y aún así, ¿verdad? El amor de Dios se sigue revelando, se sigue manifestando. Dios es amor. Lee otra vez estas partes. Trata de ir a la Biblia, y mira, aquí está en abundancia los textos bíblicos, ¿verdad? Donde Dios se va revelando, se va mostrando como un Dios, como una persona que nos ama, sin límites, sin medidas, porque el amor que se desprende de Él es precisamente como Él, eterno, inigualable, omnipotente, ¿verdad? Es Dios. Y Dios es amor.